muy bien amigos entonces seguimos por acá así de que aquí estamos felices y contentos el día de hoy ya casi finalizando el día después de la gran lluvia que papá dios mandó y pues que fresco quedó que fresco quedó mucha calidad así de que el día de hoy estamos todos felices y contentos con la pancita llena a lista conmigo va la mala de con pechuga jajaja ¿Qué tal Chepe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Chepe. ¿Te tocales? Comiendo. Comiendo mango. Entonces ahí está Chepe Silva. Feliz y contento. Como nos miran, así estamos. ¿Qué tal las chicas? Ah, tres chicas nomás. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tres mujeres hermosas. Tres mujeres hermosas. Dice Bayoba, todas las mujeres son hermosas Bayoba. Sí, todas. Porque todas te gustan más. No hay ninguna mujer, todas son bonitas. Todas las mujeres son guapas. O sea, así como esa mujercita, mira qué tal. Gana de ir a dormir más tarde. Entonces, ¿todas que todas las mujeres son hermosas? Ese, Mateo. O sea, así como Mateo, no es tan hermosa. Qué guapo. Ay, más grande, Andrés. Y la Manuela, todos los hombres son bien guapos, Manuel. Todos los hombres, va. Bien, va. Todos son guapos, ¿no? Bien, va. Todos los hombres son guapos. Ah, va. Muchas gracias. Que nos represente, oye, que somos guapos todos los hombres, ¿no? Como dice uno, que no es, que no es, que es la frase que dice, no es mal arreglada o algo así. O sea, todos son bonitas. Las mujeres, le diría de la manera, solo que todas las mujeres son muy bonitas, mal arregladas, es otra cosa. Mmm, ya, ya, ya. Sí, pues. Gracias, Mateo. No hay mujer. Bye. No hay mujer fea. Hay un dicho que no seré el más guapo, pero tampoco el más feo. Pero bien cambiadito. Soy un feíto bien bonito. Llévame contigo, mía vacación. Llévame contigo. Si se va usted, yo me voy. No, papá, no sea así. Bueno, entonces, ¿todo bien, todo bien, calidad? Oh, yeah. Cosas vitaminas siempre. Bueno, entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a sacar un ganador o ganadora, no sé quién será. Pero, total, de que, pues, hay una personita, lo que es en las mujeres y en los hombres. Entonces, son dos premios. Entonces, ahí sí de que será para Chepito. Más seguro. Para Isaías. Más seguro. También. Más seguro. Para Kevito. Más seguro. Para Giovanni. Más seguro. Para Mateo. Más seguro. Segurísimo. Contra seguro. Contra seguro. Vaya, entonces, en los chicos está un ganador. Vaya, entonces, ahí sí que, colorín colorado. A quien le toca, él ha ganado. Ya ha empezado. Vaya, ese cuento ha iniciado. Para las chicas, ¿será para Dona Cristina? Diositos lindos, ¿sabes? ¿Será para Marlene? Re segurísimo. Re segurísimo. ¿Será para Manuela? Re contra segurísimo. Ahí, molestando, mamá. Vaya, entonces, vamos a sacar el primer ganador, pues, en los hombres. En la Marlene, creo que sabe. No, en los hombres. En los hombres. Es cierto, en los hombres. Solo la Marlene sabe. Vaya, déjole, pues. Ah, ¿qué dijo? Hambre. Escuché, ¿qué dijo? ¿Quién dijo hambre, Chepe? ¡Hombre! Yo pensé que hambre. Vaya, estoy contigo, pues. ¿Elimino? No, ¿dienes el ganador? ¿Dienes el ganador? Sí. Sacamos el ganador en los hombres y el ganador en las mujeres. Va, a la cuenta de... Uno, dos y tres. ¡Tres, Marlene! ¡Ahhh! ¡Gracias, papá, al rato! Mañana me invito, mañana me invito. ¡Envito, envito, envito! ¡Wow, Mateo! ¡Abracemos a Mateo! Con razón, Leo Messi se está contento cargando todo. Mateo ganó. ¡Abracemos a Mateo! ¡Carguémoslo todo! Vení, Marlene, vení, estén aquí. Marlene, Marlene. ¡Carguemos a Mateo, carguemos a Mateo! ¡Carguemos a Mateo! ¡Ah, y seguidas pilas, tú! ¿De cuál es el lado? ¡Abracemos a Mateo! ¡Démoslo! ¡Abracemos a Mateo! ¡Oh, Mateo ganó! ¡Abracemos a Mateo! ¡Ya me no se aguanta ni las piernas! ¡Pero qué! ¡No, no, no! ¡Ya me viene a aguantar! ¡Vaya! ¡Ganó Mateo, pues! ¡Bravo para Mateo! ¡Felicidades para Mateo! Por ese logro, por esa bendición. Entonces, ¿de parte de quién venimos? De parte de una suscriptora, Olinda. ¡Olinda! ¡Wow! Ella dijo que se le hicieron la donación de... ¡200 hospitales! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Vaya! ¡Dio nada después! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y dos! ¿Cómo dijo que se llamaba? ¡Olinda! ¡Olinda! ¡Ah, pues, Olinda, muchísimas gracias ahí por una gran ayuda que me hizo y que yo siento lindo... ¡Se los pague! ¡Que me los bendiga siempre donde quiera que estén y a todos los suscriptores también ahí! ¡Exacto! ¡Muchísimas gracias! ¡A todos los que nos ven! ¡Y muchas gracias por vernos siempre y por dejar sus likes! ¿Cómo dijo? ¡Sí, muchas gracias! ¡Ole agradecido de todo corazón y mil gracias ahí! ¡Así es! ¡Muchas gracias! ¡Que papá Dios se lo multiplique! ¡Muchas gracias por apoyar a Mateo! Y pues, ahí sí que muy agradecido, bastante agradecido por ese gran regalo. Entonces, vamos a sacar la ganadora de las chicas, pues. Entonces, solo yo sé. Entonces, Giovanni venía a grabar aquí. Muy bien. ¡Ah, no! O mejor que lo diga la madre. Disculpa. Va, entonces, en una de las chicas va a salir la ganadora, muchacha. O sea, que es suerte. ¿Para quién crees que es Mateo? ¡Para, Manuel! ¡Jajaja! ¿Por qué más? Ahí solo yo la va a cargar. ¿Para Marlin? Para Marlin. Para Marlin. Vaya. ¿Para María Cristina? Pero tratando de que la Marlin sabe quién es. Si es ella misma, ella misma se va a decir. Vaya, entonces, ahí sí hay que... Déjame, pues. A la cuenta de... Uno, dos y tres. ¡Cárguenlo! ¡Cárguenlo! ¡Eso! ¡Cárguenlo! ¡Cárguenlo! ¡Cárguenlo puro nene, lleva! ¡Puro nene! Yo creo que así me cargó, pues, Giovanni, a mí. ¡L lleva puro nene cargando! ¡Ah! ¡Puro nene cargando! ¡Cárguenlo! ¡Eso! ¡Quiero pedir tu papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Así de... ¡Vaya! Entonces, ahí sí de que... ¡Felicidades, chep! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, mil gracias a la persona, eh! ¡Eso! Entonces, estamos muy agradecidos. Entonces, Ea hizo una donación. ¿De cuánto? ¡Doscientos hectáreos! También, entonces... ¡Bien! ¡Muchas gracias! Olinda. ¡Oh, linda! ¡Wow! ¡Eso! ¡Doscientos, dos billetes! ¡Eso! ¡Wow! ¡Doscientos, ¿tengo enseñados a todos? ¿Tengo? Sí, para que se vea bien bonito. ¡Vaya! ¡Ah, sí! ¡Los dos juntos! ¡Tengo toda una selfie ahí! ¡Sonrían! ¡Ahí está! ¡Sonrían! ¡Yo así estoy dejando... ¡Arnaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chef sabe más ordenar piste que... ¡Doaté la cabeza! ¡Ah, mira pues! sonrisa 1 2 y 3 1 2 y 3 estamos para nuestra amiga o linda por apoyarme y apoyar a mateo y a todas las personas que apoyan al grupo y que siempre vaya entonces muy agradecido bastante al final pues siempre fue engañado porque según iba a ser una mujer y que si chepe quedaste boca abierta siempre porque porque entonces nos vamos a pedir muchas gracias por todo por vernos no olviden dejar su like y hasta la próxima